El proyecto que viene del Poder Ejecutivo es un proyecto que realiza una partición del porcentaje de ganancias del Banco República destinadas a lo que era originariamente el Fondes y las asigna a distintas agencias dentro del Estado. Una de ellas sería el INACOP, que trabajaría directamente con los emprendimientos de economía social pero también contempla a sectores de la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo se van a acercar las distintas posturas dentro del Frente Amplio? Conversando, como siempre hacemos. El Frente tiene una gran diversidad, pero tenemos todos un programa común, una visión común de hacia dónde transitar la vida del país y trabajaremos para sacar el mejor proyecto. ¿Y cuál es el punto más crítico a la hora de discutir en la interna del Frente? Creo que hay algunas cosas para discutir vinculadas justamente a esto de las particiones, del porcentaje destinado al Fondes, esto de dividirlo, bueno, cómo van a ser esas partes, qué porcentaje va a tener cada una de estas agencias. Hay una discusión también latente respecto de si es necesario un mismo instrumento para las pequeñas y medianas empresas y la economía social o deberían ser instrumentos distintos. ¿Quién conduce de alguna manera también este organismo? ¿Cómo se supervisa también que los proyectos sean sustentables?